ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en ExoCoordenadas vamos a contestar a la pregunta ¿Se apaga un faro cuando su bombilla se funde? La bombilla de incandescencia se empezó a usar en faros a principios del siglo XX Y fue genial, porque simplificó muchísimo la forma de operar y mantener los faros El problema es que al cabo de unos meses de uso se funde, se rompe, así de repente Y esto es terrible para un faro Los faros son muy importantes para la seguridad marítima No se pueden quedar sin luz de repente Así que, ¿se os ocurre alguna solución? Bueno, podríamos hacer como hacemos en casa Ponemos varias bombillas encendidas en la misma lámpara Así, si una se funde, quedan otras y no te quedas a oscuras Desgraciadamente, esta solución no sirve para los faros El tema es que los faros suelen usar una lente Que redirige los rayos de luz de la bombilla para que salgan en paralelo al horizonte Así, la luz es más fuerte y llega más lejos Pero, si ponemos dos luces, la lente no va a funcionar como esperamos Porque solo es capaz de enfocar la luz que sale de un punto, no de dos Bueno, vamos al grano ¿Cómo han solucionado este problema los faros? Pues usando un cambiador automático de bombillas Y no hablo de un brazo robótico Hablo de un aparato que tiene dos bombillas Una encendida y otra apagada de repuesto Cuando detecta que la bombilla se funde Automáticamente enciende la de repuesto Y no solo eso También mueve las bombillas para poner la de repuesto donde estaba la bombilla fundida Así, está en la posición perfecta para que la lente redirija bien su luz Incluso, también pueden hacer sonar una alarma Para informar al farero de que hay que poner una nueva bombilla de repuesto Esta tecnología se desarrolló expresamente para los faros En 1928 A veces les ponían también reflectores para aprovechar aún más la luz Este es otro modelo popular Tiene dos bombillas en V Y así la bombilla de repuesto no tapa la bombilla encendida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!